¿Qué es Rocky Horror Picture Show? Lo cual hace que la película sea tan fantástica. Los protagonistas de la película son Tim Curry como el Dr. Frankenfurter, Susan Sarandon como Janet Wise, Richard O'Brien como Rick Ruff, Barry Postwick como Brad Mayers, Jonathan Adams como Dr. Scott y Peter Hewitt como Rocky. La historia comienza básicamente en una boda en la que están Brad y Janet. Después de que Brad le proponga matrimonio a Janet, se ponen en rumbo a buscar al Dr. Scott. ¿Qué pasa? Pues que de camino se les estropea el coche. Algo que podría pasarle a cualquiera. Y avistan un castillo no muy lejos de ahí. Entonces deciden ir a pedir un teléfono y algo de ayuda para ver si consiguen contactar con el Dr. Scott. y cuando llegan al castillo se encuentran con un mayordomo un tanto peculiar llamado Riff Ruff y... bueno, el mayordomo les invita a pasar. Cuando entran se encuentran con una fiesta un poco... grotesca en la que están cantando el Time Warp que es... pues... el himno de los transilvanos. Dentro de esa canción encuentran a Columbia y a Magenta que son dos de las protagonistas también. Después aparece el Dr. Frankenfurter mostrándoles su... plan de crear a un hombre rubio, súper atractivo, súper musculoso para liberar tensiones. A lo que se le va un poco la cabeza y empiezan a pasar cosas buenas. Y no os cuento más porque os la tenéis que ver. Os voy a contar unas pocas curiosidades de la película como pueden ser... referencias y cosas así. Por ejemplo, es una película satírica, es decir, se burla de las típicas películas de ciencia ficción de la RKO. ¿Vale? Se considera una película de culto. De hecho, en 2005 fue considerada como cultural, histórica y estéticamente significativa por la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. y seleccionada para su preservación preservación en el National Film Registry. Es decir, es una película de culto. A pesar de que sea serie B, se considera una película de culto. es una parodia claramente de Frankenstein, un doctor loco que pues crea un hombre de la nada, le sale mal y al final se ve la escena de cómo Rocky carga con el doctor Frankenfurter a lo alto de una torre y al final muere. Claramente es el doctor Frankenstein muriendo con su creación. hay muchísimas muchísimas señas de apoyo al colectivo LGTB. Por ejemplo, la bañera en la que nace Rocky tiene la bandera LGTB, lo cual es fantástico. Frankenfurter y posteriormente Brad se les ve claramente que son bisexuales entonces está guay para apoyar al colectivo LGTB. y una curiosidad un tanto extraña el protagonista Tim Curry llegó a odiar esta película ya que posteriormente fue el protagonista de la película It de Stephen King siendo él el payaso Pennywise entonces pues la gente le asociaba a esta película y él no quería que le asociaran a esta película sino a Pennywise a ser el payaso de It y pues nada espero que os guste y que os la veáis porque merece mucho la pena es una película muy graciosa lo único malo es que aquí en España otra curiosidad no tuvo tanto éxito digamos y bueno no está doblada el castellano pero no pasa nada hay subtítulos os la podéis ver igual o sea por favor no hay excusa así que yo que vosotros la vería y pues nada muchas gracias muchas gracias por escucharme no hay excusa no hay excusa no hay excusa no hay excusa no hay excusa